Desde la empresa privada lo que tenemos analizado es que todos los perfiles que tengan que ver con el desarrollo, la sostenibilidad y demás son cada vez más demandados. Los estudios dicen que el 80% de la inversión en desarrollo sostenible va a venir de mano de la empresa privada en los próximos años y esto está conllevando el desarrollo de los departamentos de sostenibilidad que requieren unas actitudes tanto duras como blandas que creo que este máster puede desarrollar de manera importante.